Campaña sobre campaña Cuna, Belén, campanas de Belén Que los ángeles de hogar que me vas a traer Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastor? Si yo voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles de hogar que me vas a traer